La verdad es que fue impactante el episodio anterior de Arsenio León, ¿no? La forma como ponchó a los dos últimos bateadores que enfrentó. Hacia el rincón por la parte izquierda busca a Alí Castillo, se desliza y capturó la bola. De manera espectacular Alí Castillo en el rincón llegaba, donde terminaba la grava y comenzaba a aparecer la pared. Alí Castillo demostrando que también puede fildear con esta espectacular atrapada. Una gran jugada por parte del jardinero izquierdo de las Águilas del Zulia, el versátil jugador zuliano, tuvo que ir hacia atrás y en diagonal deslizarse. Allí para poder atrapar esa pelota, ya cuando prácticamente no podía avanzar más. Con solo cuatro picheos, tres en fila, tres seguiditos, siete y medio en el Luis Aparicio, Magallanes le gana a las Águilas cuatro carreras por cero. ¡Gracias! 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 De Alí Castillo